¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Luego de la gran expectativa que generó su tráiler promocional, finalmente hace unas horas Call Her Daddy, el podcast en el que se había anunciado que Hailey Baldwin abordaría el trama de su triángulo amoroso con Justin Bieber y Selena Gomez fue estrenado. Como todo el mundo sabe, desde que se unió a Justin, Hailey ha estado sufriendo de un gran escrutinio por parte del fandom de Gomez. Esto debido a que comenzó a salir con el canadiense a solo semanas de que este se diera su última oportunidad con la ex estrella de Disney, para finalmente acabar comprometiéndose y casándose con él unos meses más tarde. Así pues, con una línea de tiempo tan ajustada, muchos llegaron a creer que Hailey se había involucrado con Justin mientras aún estaba con Selena. Y aunque esto es algo que la modelo siempre había negado, el tema nunca había sido abordado por ella abiertamente, sino hasta ahora. Al ser cuestionada sobre si había estado con Justin al mismo tiempo que Selena, ella dijo en el podcast, no, ni una sola vez. Cuando él y yo alguna vez comenzamos a conectarnos o algo por el estilo, nunca estuvo en una relación en ningún momento. No es mi carácter meterme con la relación de alguien, simplemente nunca lo haría. Me criaron mejor que eso. Así que puedo decir sin rodeos que nunca tuve nada con él cuando estaba en una relación con alguien, dijo la estrella de las pasarelas. Tras lo cual, añadió que aunque entendía por qué la gente pensaba lo contrario, sabía que Justin ya había dejado atrás a su ex cuando volvieron a estar juntos. Claro que sé que había una historia muy larga ahí y lo respeto mucho, pero sé que él cerró ese capítulo y fue lo mejor que le pudo haber pasado, que se comprometiera, se casara y siguiera adelante con su vida de esta manera. Estoy de acuerdo en que el que decidiéramos unirnos, después de todo lo que había pasado, parecía realmente drástico y loco, pero en ese entonces, eso se sintió correcto para nosotros. Y claramente teníamos razón, porque aquí estamos, cuatro años después. Las únicas personas que realmente saben la verdad de la situación y cuál fue realmente la línea de tiempo y cómo sucedió todo, somos él y yo. Nunca querrían te hablar una relación y comprometerme y casarme con alguien pensando en el fondo de mi mente. ¿Será que él realmente ya cerró ese capítulo? Entonces, sé con certeza que pudimos volver a estar juntos porque esa parte de su vida estaba completamente cerrada, compartió Hailey, para inmediatamente después mencionar que incluso ella y su supuesta rival de amores tuvieron una conversación y actualmente se encuentran en un buen lugar. La respeto. Personalmente, no hay drama. Es por eso que estoy como, todo es respeto, todo es amor. Es por eso que también siento que si todos los de nuestro lado saben lo que sucedió y estamos bien y podemos alejarnos de eso con claridad y respeto, entonces todo está bien. Baldwin añadió que obtuvo mucha paz de su conversación con Selena, pero que también se da cuenta de que el internet continuará con las narrativas que buscan enfrentarlas, razón por la cual alentó a los fanáticos de la cantante de Rare a ser un poco más amables y respetuosos con ella y con su relación con Justin. No tengo que gustarte, pero creo que pase lo que pase, siempre debe haber respeto. Y para mí, eso significa que no tienes que decir nada sobre una persona que estás mirando en una pantalla, porque ¿sabes? Lo que dices puede tener un impacto muy negativo. En el podcast, Hailey también abordó otros temas. Sin embargo, sus palabras sobre su relación con Justin y sobre su conversación con Selena son sin duda lo que más ha impactado a los fans. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que de verdad, como lo ha asegurado, Hailey Baldwin no tuvo nada que ver con Justin Bieber, sino hasta después de que él se separó de Selena? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.